Música 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 Para Luisa E. Con su presa y presa al abrazo. Con su cariño. Vamos a ver eso lo dice y suena. ¿Listo, balón? Allá para Chico Loco. Allá en Tijuana. ¿Listo? Y sigamos alejando. Discutando. Y nos vemos en el final de hoy. ¡Faul! ¡Rico, rico, rico! ¡Suscríbete al canal!